Con autoridades aquí, así como simbólico, así como una valla de las autoridades. Por favor, no nos den a provocar, porque lo que quieren es que los provoquemos, por favor, retírense, por favor. Pues aquí, como ustedes ven, hay un grupo de policías que no sabemos cuál es el motivo que están acá, sabiendo que la población y las autoridades indígenas están haciendo un plantón de forma pacífica, pero miren, no sabemos cuál es el motivo que la Policía Nacional Civil está acá. Qué lamentable, ¿verdad?, de que la misma Policía Nacional Civil están prestando a esto, protegiendo a los corruptos que siempre han estado dañando al pueblo de Guatemala. Y es lamentable. Aquí ya llegaron un montón de policía en todos los lados donde está el nuevo plantón. Pero no nos vamos a asustar porque somos un pueblo pacífico y estamos acá haciendo el plantón. Y ya está mal, ¿qué? Como se venían, ya estaban cubriendo allá, pues, después por acá se vinieron. Pero dejemos, dejemos los que se mueven más por acá no lo vamos a asustar. Y ya quieren llevar, ¿eh? ¿Qué? ¿Se ven? ¿Quiere caminar? ¿No? ¿Que vienen a actividades? No, 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 no. Acá, no. Nosotros vamos a empezar a que tenemos de este lado a que hay gente a que quiera hacer alguna cosa fuera del margen de la ley que nos va a obligar a actuar. Estamos privilegiando nosotros el diálogo que lo es para resguardar la integridad de todos los que están acá. Entonces la petición de nosotros es de que todos colaboremos y que mantengamos la comunicación y el respeto. Nosotros como calidad estamos viendo también el espacio de poder tener el apoyo y respuesta de parte de los señores del Congreso y que se pueda llevar ahí un fin de acuerdo favorable en cuanto a recepción del documento que ustedes traen. Bueno, gracias por venir. Ya con el oficial nos comunicamos en la tarde. y con los oficiales hablamos en la tarde y queríamos no provocar mayores incidentes, ¿verdad? Con todo respeto venimos, pedimos un tiempecito para que nos dejaran entrar, hablar con la Junta Directiva, entregar personalmente nuestra petición y documento y salir. Pero no se dio, ahí está que no ha habido. No es responsabilidad de ustedes, sabemos. No es culpa de ustedes, sabemos. Pero, este, en ese sentido, prácticamente el Congreso de la República nos obligó a quedarnos aquí. y vamos a pedir no que vengan a traer el documento o no, vamos a pedir como no quiso el Congreso que llegáramos hasta donde está su despacho, les vamos a pedir entonces que vengan acá para que sepan que la gente también no se va a maltratar. Claro. Vamos a entregar el documento y hablar como Junta Directiva del Congreso y de pronto ellos sepan cuál es lo que lleva el documento y se comprometan a ello. Eso. Si vienen acá, enhorabuena, ya resuelto el asunto. Mientras no, no vamos a movernos porque es la petición de la población que se entregue el documento y que sepan y que digan algo que es la resolución que van a hacer con el documento que esto ya nos permite alargar un poquito la cuestión. Dice hoy, nada más era la entrega del documento con la Junta Directiva y retirarnos. Pero hoy ya nos cambiaron la tónica de la petición. Es solamente entonces que vengan a la Junta Directiva del Congreso. Uno. Dos. No hay marcha. Dos. En ese sentido de que ustedes están hablando que vamos a tratar de ubicar las carpas si las ubicamos así es precisamente por la seguridad de nosotros. Se dieron cuenta entraban motos, carros y lo que sea y cualquiera pues va a querer entrar. Entonces, si vienen a topar pues vienen a venir a topar con los tornos. Es la seguridad nuestra. Y ahora, si ustedes van a colaborar de poner alguna vigilancia en aquel lado y en aquel lado igual y en aquel lado, por supuesto vamos a reubicar los tornos de tal manera que pues haya ese libre tránsito de la población. De eso no estamos en contra de sino de la colaboración mutua lo vamos a hacer. Pero con tal de que haya la seguridad y garantía de que las personas que vamos a estar aquí estemos en plena seguridad y en este momento vamos a hacer una actividad muy espiritual y después de eso entonces vamos a ubicar lo que usted nos dice. Por favor, si se recuerdan hace unos días hubo un evento en el Parque Central respetando todos el derecho de dar a conocer sus peticiones sin embargo se involucraron personas que le dieron otra tonalidad a esa acción y es lo que tenemos que pedirle de la colaboración a ustedes como les digo velar por nuestra propia integridad. Entonces nosotros como policía estamos cumpliendo lo que se nos tiene en mandado en que es resguardar la integridad de las personas y el orden. Por eso hice el acercamiento a sus personas nuevamente para que su organización se tenga el control en sí y evitar hechos lamentables. Las cosas se están encaminando se están haciendo las coordinaciones nosotros estamos viendo temas a ver cómo nos puedan atender a ustedes también entonces yo voy a estar con la cara pendiente de su respuesta al apoyo ya como les decía tenemos gente del lado derecho para violar el control y de igual manera lo hacemos de aquel lado pero también queremos el manifiesto de ustedes y estamos atentos a toda la colaboración. Por favor que me esté haciendo uso del otro micrófono respetar este momento de diálogo es muy preocupante lo que nos viene a manifestar porque nosotros en todo momento hemos estado abiertos a realizar todo aquello que también veníamos nosotros con incidencia nos viene a decir que están abiertos al diálogo pero lo están haciendo después que ya hubiera un policía de otro lado que si lo vamos a hablar si lo vamos a hablar hablemos antes de realizar no lo hagamos después de y si lo va a hacer hágalo por los canales correspondientes porque nosotros vimos que estuvieron estaban teniendo conversaciones con personas que no están en la vocería de este movimiento entonces pedimos que analicemos las solicitudes correspondientes y nosotros venimos en manifestación pacífica todo todo va a ser pacífico y lo que nos está pidiendo es algo que venimos a pedir también en la tarde déjenos pasar y no nos dejan de pasar entonces ahora nos vienen a decir que nosotros dejemos pasar entonces porque a nosotros si se nos exige pero ustedes no abren el diablo nosotros nos respetamos y hemos dicho que acá no vamos a atentar contra nadie pero pedimos que no solo protejan a los diputados protejan al pueblo también y si ya se está empezando a hacer en buena hora pero a partir de ahora todo que sea coordinado porque nosotros también venimos acá con toda la voluntad de que todo se lleve con la mayor paz posible pero por favor hacemos el llamado también para que a las instancias superiores nosotros hemos detectado mucha gente que se ha encontrado en este proceso pero nosotros conforme a nuestra forma de organización sabemos que gente es la que viene y entonces a cualquier manifestación de violencia nosotros mismos vamos a someter el golpe entonces bajo esa consideración por favor tener más apertura al respecto pero no vengan a imponer porque lo mismo que ustedes vienen a exigir fue lo que exigimos hoy y recibimos un rechazo roto entonces no podemos dar no podemos pedir sin antes poder dar eso en eso consiste y también yo les pedimos porque ustedes todas las monguadres si los tienen tapados ahí si nadie dice nada solo imagínense que aquí no podemos nos quieren caer en tonta no somos autoridades yo creo que nosotros si no entienden vamos a aplicar nuestra ley tenemos nuestra propia ley también ustedes son trabajadores del pueblo lo vamos a aplicar porque las grandes cuadras que ustedes tienen tapadas ahí si nadie dice nada pero nosotros como ahorita nos colocamos acá ya nos quieren yo creo que como autoridades que son ustedes también nosotros somos autoridades queremos que respeten quiere que se les cuente primero otra cosa sería importante estamos prácticamente en esta conversación y entendernos como facilitar esta movilización y a ver hasta en que momento el congreso de la república va a tener la voluntad principalmente de venir a hablar con nosotros en aras de poder llegar a ese entendimiento con ustedes de pronto entonces nosotros nos arrimamos y ocupamos esta cuadrita para no para no obstaculizar más este donde pasa los momentos si hablamos nuestros eventos y ustedes se corren un poquito más para allá nosotros nos corremos para evitar que si ustedes ven que alguien está inmerso que nada entonces nos avisan nosotros de ir a la persona que se retire o viene a ver pero que no nos permitan lo que pasa que también la otra cuestión también que nosotros conocemos nuestra gente que traemos si conocemos y si hay una persona que no lo conocemos entonces ahí se puede aplicar a respetar la orden buenas noches hermanos y hermanas es muy importante también recordarles a todos estos productos y al pacto de productos cuando exigían que se liberaran las calles las carreteras decían vayan a manifestar en el ministerio público frente al Congreso vayan a manifestar en el Parque Central vean ustedes cómo está el Parque Central está lleno entonces nosotros venimos acá únicamente a tener un memorial al Congreso de la República nos encontramos con grandes cantidades de policía y qué triste ver eso cuando a nosotros sí nos pueden detenir así pero no pueden brindar la seguridad a nuestros ciudadanos que trabajan fuertemente para alcanzar su sueño y que hay mucha delincuencia allá afuera y que eso no puede ser y eso es directamente al señor ministro ese día tuve un diálogo con él platicé frente frente con él así como autoridad y se lo dije claramente y pacíficamente y con todo el respeto que se merece que se merece una persona no se reprime nosotros los autoridades nos caracterizamos elegir a toda persona que tiene vida a todo ser viviente con respeto entonces entonces seguimos a ustedes tal como dice el artículo 133 de la constitución política de la república que todo el funcionario público debe ser inhumanos muchas voy a correr yo lo voy a correr gracias gracias yo voy a tener unos muchachos allá para evitar que tenga alguien con moto en su evento vamos a correr un poquito nosotros desde el espacio dejamos espacio libre acá y les digo ojo a que no se nos va a meter alguien que nada que ver si ustedes nos avisan para que nosotros retiramos a las personas mejor si por ejemplo esta cuadrita ocupamos nosotros entonces ya se reduce el espacio de posición de organizarnos tal vez solo oficial como somos parte de la vocería de las autoridades ancestrales como somos parte de la vocería por favor busquen la vocería del espacio de autoridades ancestrales porque somos los que hemos estado coordinando con todos los pueblos y por eso estamos acá no es quiere decir que no se puede hablar con cualquier persona porque también hay personas infiltradas eso es lo que nosotros no queremos entonces como autoridades indígenas la verdad si es preocupante como ya dijeron los hermanos y lamentablemente verdad de que estamos tapando este pedacito este pedacito pero ustedes han tapado más de tres, cinco, seis cuadras y ahí no dicen nada entonces es una pena la verdad es una pena de lo que de lo que miren solo nos están pidiendo de quitar los tornos y todo pero nosotros comprendemos nosotros comprendemos somos autoridades indígenas y tampoco vamos a contradecir verdad entonces nosotros como pueblos orientamos a nuestra gente entonces solicitamos que coordinen con la vocería del espacio de autoridades indígenas porque son los que están acá responsables aquí estamos nosotros yo fue a lo que pretendía hace un momento pero un joven se me acercó y me dijo mire no puede pasar te olvides que debo hablar no mejor y él se acercó a explicarme y hasta ahí no le dije mayor cosa hasta ahí yo no dije mayor cosa lo que usted mira oficial de que las autoridades con varas son las autoridades representantes de las comunidades entonces si hay alguien pregunten a una autoridad que tiene vara y esa autoridad que busque a la vocería para que haya una coordinación entonces nosotros pues vamos a seguir con nuestra actividad y invitamos pues a más pueblo que vengan porque es una resistencia justa bien gracias 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 vamos a seguir con nuestra actividad gracias 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 ¡Nuos est carefully! ¡Niun paso atrás! ¡Niun paso atrás! ¡Niun paso atrás! ¡Niun paso atrás! Policía Nacional Civil se va a hacer más para allá y nosotros nos vamos a correr más para abajo y eso para garantizar que no estemos tan bien tan expuestos. Nos vamos a correr, pero mientras tanto se hace la ceremonia. Voy a pedir a los voceros y a las demás autoridades a que nos hagamos presentes aquí cerca del club, donde se va a hacer la ceremonia. Sí, buenas noches ya, hermanos y hermanas de las distintas organizaciones que venimos en coordinación con las autoridades ancestrales, CPR, Conadigua, Comité de Vida Campesina, Condebase. Pedimos que hagamos bloques por cualquier situación. Por eso, el caso de Manuel Juan de Barillana, que se está perfilando como el golpista principal que pueda sustituir a Yamatei en un TikTok, dijo que nosotros éramos criminales y que el MP liberara horas de captura. Entonces, no sé si en base a eso que vino la policía también bajo ese fundamento. Hemos analizado con los asesores jurídicos y los amparos nunca van a ser hacia el pueblo, es lo que es al revés. Es el Estado que comete violaciones de derechos humanos y es a la sociedad que debe ser, digamos, aprobados esos amparos. Aquí hay una tangibilización de la ley. Yo creo que vamos a organizarnos mejor para las distintas organizaciones. Por favor, compañeros, ya voy a terminar por no ver si me dan chancecito, porque somos una buena parte de los que estamos aquí. Venimos de distintas regiones, los compañeros chicas de allá de Jalapa y también de Santa Rosa, compañeros de acá, de allá del Quiché. En Progreso, hay distintos compañeros, formemos los bloques por organización por cualquier situación de seguridad para esta noche y los turnos igual. Así que, gracias.